¿Qué es el terremoto de los terremotos? Primero de todo tengo que hablar del 2010 y del terremoto. Yo lo viví, supongo que como lo vivió mucha otra gente, viendo en los medios un terremoto que había causado muchísimas más víctimas de lo que veíamos en Japón, en Chile, de lo que veíamos en otros terremotos del mundo. Descubrí también las condiciones en las que vivían los haitianos, descubrí también la destrucción que había provocado, cómo se perpetuaban también los efectos del terremoto y eso me conmovió. Seguí los artículos de Ramón Lobo en El País, por ejemplo, que mandó a un reportero, cosa que no hicieron durante mucho tiempo, vaya, mandó el reportero durante mucho tiempo, cosa que no hicieron otros periódicos y bueno, a partir de ahí, pues, seguí vinculado, ni que fuera emocionalmente, con El País. Entonces llega el octubre de 2016 y se produjo el huracán Matthew, que también arrasó El País. Y lo vi y por circunstancias vitales tenía una ventana de unas cuantas semanas donde más o menos podía montármelo para ir a Haití. Y no sé muy bien por qué, pero pillé los billetes, me fui y luego vi un poco qué podía hacer allí. Con mi formación de periodista y un poco con la bandera de, bueno, gracias a mi oficio, pues, podía preguntar o tenía, bueno, sí, la barra libre para preguntar, para saber más, pues, empecé a contactar con, primero, con ONGs y con órdenes religiosas que estaban allí y me abrieron las puertas, pues, a muchos contextos haitianos. Y, bueno, entonces vi que la cantidad de historias haitianas daban para una gran historia. Haití, en el fondo, y respondiendo a la pregunta por qué Haití o por qué el cuaderno, Haití para mí es el resumen o Haití condensa buena parte de las cosas que no funcionan en el mundo o que no funcionan desde hace 500 años. Empezando por un expolio colonial, por las consecuencias de un imperialismo y, entonces, eso por la catástrofe medioambiental que se está cargando, pues, todo el ecosistema haitiano, pero luego terminamos con pequeñas historias como las que hay en el cuaderno, ¿no? La de la persona que es contagiada de sida por, el bebé que es contagiado de sida por una mala praxis de la Cruz Roja y está totalmente indefenso ante la justicia. La de las violaciones a menores haitianas por parte de los cascos azules y por parte de fuerzas del orden. Es que es un no acabar, ¿no?, de pequeñas historias, de derechos humanos pisoteados, de injusticias y, generalmente, con la misma dinámica, el poder o el poderoso y el debilitado, generalmente, pues, abusado, ¿no? La metáfora de la herida me pareció sugerente, literariamente, porque da mucho juego. Tenemos heridas que cicatrizan y otras que incluso no dejan marca, que no hay cicatriz. Tenemos heridas que se infectan, tenemos heridas que son fáciles de curar, tenemos heridas que son tan graves que hay que amputar. Y, entonces, el colonialismo y, después, el neocolonialismo en Haití da para muchas de estas heridas. Hablo, por ejemplo, de la primera. La primera herida que nos deja el colonialismo es la de los pueblos originarios, los tahitianos. Es tan grave la herida que no deja rastro, ya no hay rastro de los pueblos originarios. Hace ya siglos que los españoles y sus virus acabaron con el pueblo originario en Haití. Y hay heridas, luego coloniales y, más tarde, neocoloniales, cuyas cicatrices todavía podemos ver. Francia, por ejemplo, llenó a Haití de esclavos y creó la sociedad más desigual que ha habido en la historia, en la que un 10% de la población concentraba el 90% de la riqueza, con lo cual el 90% de la población tenía que conformarse con el 10% de la riqueza. El dato es de Thomas Piketty, de Capital e Ideología, y nos sirve un poco para darnos cuenta la dimensión del problema que se creó en Haití. Y de esa herida, y de la posterior ocupación de los Estados Unidos, y más tarde de los cascos azules de la ONU, y más tarde de un gobierno que ya no tiene dominio sobre el territorio, sino que está subordinado a lo que hagan las ONGs y las agencias de cooperación, vienen muchísimos de los problemas haitianos. Por eso me interesaba la herida, hablar de la herida colonial y la herida neocolonial. La expresión, el imperialismo de la solidaridad, no le presté demasiada atención cuando la escribí, me di cuenta de que sí que había tenido una recepción muy llamativa, había generado una cierta sorpresa. Lo que sí escribí como título de uno de los capítulos, es el imperialismo disfrazado de solidaridad. Eso sí me parecía muy importante. Por mis experiencias pasadas, que son muy breves en el mundo de la cooperación, he aprendido un par de lecciones. La primera es que el cooperante, sobre todo, debe informarse de dónde va, y sobre todo debe informarse de las fuentes originarias, y debe preguntar mucho, poner mucho la oreja, y empaparse de todo aquello que puede leer mucho antes de ir y luego escuchar. Lo segundo es preguntarse muy bien. Aquel trabajo que vas a hacer con toda la buena voluntad del mundo, de forma voluntaria o pagada, especialmente voluntaria, aquel trabajo que vas a hacer, lo puede hacer un haitiano, o lo puede hacer un paraguayo, o lo puede hacer un boliviano, o lo puede hacer un senegalés, porque si no, no pintas demasiado en ese lugar. Lo que me di cuenta en Haití, y que se puede ver también en el cuaderno, y se puede ver documentándonos, es que la cantidad de ONGs y agencias de cooperación internacionales, y agencias de la ONU que hay en el terreno, tienen muy poco impacto a la hora de dar trabajo a los propios haitianos. Son extranjeros que van a Haití a decirles cómo deben hacerse las cosas. Y que en muchos casos, y en el caso de las agencias norteamericanas, es bastante flagrante y bastante injusto, es que no dan empleo a los haitianos. Y eso me sorprende, y me indigna, claro. Y por eso hablo del imperialismo disfrazado de solidaridad. ¿Cómo va a gestionarse, cómo va a tener autonomía un país que gasta más en el ejército, que por supuesto es suyo, que en la salud? En la que no tiene que gastar, porque ya hay agencias de Naciones Unidas, o ya hay ONGs, que montan los hospitales, que potabilizan el agua, que montan las escuelas, montan incluso las infraestructuras. Cuando se genera tal grado de dependencia, es normal que los políticos haitianos, las propias empresas haitianas, no tengan incentivos para el propio desarrollo. Y aquí, y entonces por la misma regla de tres, es normal que estas agencias extranjeras, que estos organismos extranjeros, quieran tener una influencia sobre el país que sobrepasa el poder de decisión de los propios políticos. ¿Dónde queda entonces la soberanía de los haitianos? Al final, ahí está el colonialismo, o el imperialismo, como queramos llamarlo. Es una soberanía que ha sido amputada y que se encuentra ahora, pues digamos, en Washington, a veces en París, o a veces sencillamente en despachos de Barcelona también. ¿Por qué no decirlo? Aquí tengo que decir varias cosas. La primera, para explicar la primera, tengo que hablar de Raimond Pánica. Raimond y Pánica una vez le preguntaron por el perdón. ¿Cómo se puede perdonar, por ejemplo, un atentado terrorista? ¿Cómo se puede perdonar un asesinato, la violación de un ser querido o haber sufrido la violación? Dijo Pánica. En un mundo bidimensional, de dos dimensiones, es imposible. Hechos muy graves no pueden ser calibrados, no pueden ser perdonados, no pueden ser a veces incluso ni aceptados. Necesitamos cómo desplazar la rabia y sustituirla por el perdón, incluso por el amor, por la reconciliación. En un mundo bidimensional decía, necesitamos una tridimensionalidad y entonces solo desde la espiritualidad, solo desde elevarnos, podemos superar la barrera y entonces perdonar. Cuando pienso en Haití y pienso en su futuro, pienso en la palabra esperanza y necesito de este concepto de tridimensionalidad del que nos hablaba Raimond Panikar. Yo si veo los hechos objetivos en Haití, lo tengo muy difícil para tener esperanza. Cuando hablo con haitianos o cuando hablé con haitianos, sus palabras me daban poca esperanza. Entonces necesito volar más alto. La cita con la que termina el cuaderno me recuerda también a esta tridimensionalidad de la que hablaba Raimond Panikar en el perdón. Esta es la primera parte. Luego vamos a intentar dar buenas noticias. Hay una noticia que es muy utópica, que sería que, sin ir más lejos, Francia devolviera toda la deuda que no puede ser moral, como dijo Sarkozy, sino que debe ser económica. Si la ciframos en tanto por ciento del PIB, sería, si devolviera a Francia todo aquello que injustamente Haití le dio, hablaríamos del 350% del PIB de Haití. Sin embargo, estamos en un mundo de los unicornios si hablamos de que Francia le pague todo este montante a Haití. Pero tenemos, aún así, buenas noticias. Buenas noticias serían, por ejemplo, lo que hace Oxfam Intermont. Oxfam Intermont, eso me lo dijo su director cuando hablé, lo primero que hizo fue decir dejaremos de construir hospitales, dejaremos de construir escuelas, dejaremos de construir infraestructuras. Lo primero de todo fue juntar a 50 intelectuales, empresarios, académicos haitianos, importante, haitianos, para preguntarles qué necesitaba el país. Eso es una buena noticia, un buen primer paso. Cuando hubo el huracán Matthew, una de las cosas que pude visitar, por ejemplo, es que en un pueblo que había quedado totalmente aislado de las vías de comunicación y que afortunadamente Oxfam tenía contacto con ellos, lo que hizo Oxfam no fue retirar las piedras, sino que pagó a pobladores de ese lugar para que retiraran las piedras, ya que no podían ganar dinero con el comercio de sus bienes, ya que habían quedado sus casas devastadas, no vamos a mandar a nadie para que retire piedras, vamos a pagarle a los haitianos para que retiren piedras. Este modelo de cooperación podía tener un sentido. Yo no soy un experto, entonces no digo ni que sea el mejor del mundo y desde luego no es generalizable ni puede llegar al infinito, pero consultar a los haitianos y desde luego darles trabajo a los haitianos es un primer paso. Un segundo paso sería pequeñas obras o pequeñas semillas que dan un efecto multiplicador. Por ejemplo, si tenemos que mandar a alguien para que enseñe algo a Haití, si no tienen facultades de ingeniería, si no tienen facultades de arquitectura, sí podemos mandar a arquitectos, hay ONGs que se dedican a ello, a mandar arquitectos y ingenieros a que formen a los futuros arquitectos y ingenieros haitianos en la construcción de casas que aguanten un huracán o que aguanten un terremoto. No olvidemos que Haití es el tercer país del mundo con mayor riesgo de sufrir desastres naturales entre terremotos y la zona que está en zona de paso de huracanes lo tiene mal. Otro ejemplo sería el de una empresa que conocí y como digo que no sirva como categoría pero son las pequeñas noticias que a mí me dieron esperanza. La pequeña empresa que como digo consiguió inventar unas letrinas que convertían los residuos humanos que no pueden usarse como adobo convertían los residuos humanos en adobo. Haití tiene un problema gravísimo con la tierra que tiene porque no es fértil por tantas primero por la caña de azúcar que invadió esa mitad de la isla en la ocupación francesa luego por el tabaco y luego porque se deforestó y finalmente se pulió la tierra con lo cual tienen un problema gravísimo de fertilidad de la tierra. Esa empresa que solucionó dos problemas primero poner letrinas en el país no olvidemos que Haití es uno de los países donde más gente hace sus necesidades en el campo en la calle etcétera con lo cual es un grave riesgo para la higiene comunitaria pues como digo dos problemas letrinas y un fertilizante natural para el campo se solucionaron dos problemas incluso tres das trabajo en la construcción de letrinas y eso lo hicieron los propios haitianos por lo tanto más allá de esta tridimensionalidad de la que hablaba necesaria para Haití esta esperanza que es necesaria hay pequeñas buenas noticias en forma de iniciativas no sólo de actores de la cooperación internacional sino también de empresas y los propios haitianos por supuesto tengo que hablar de Jean Gardel Edime y primero tengo que explicar cómo le conocí porque también es una historia que me dejó un poco temblando uno de los días en los que estuve en Porto Prince y guiado por un haitiano Junior Dieu que me acompañó y me hizo de intérprete porque yo no hablaba francés por la ciudad fuimos a la prisión que hay en la capital y allí lo primero que vimos fue una cola era por la tarde una cola enorme principalmente formada por mujeres que traían fiambreras y bueno me lancé a preguntar qué hacían allí yo ya sabía me habían dicho desde una agencia de protección de derechos humanos que en la prisión estaba más que denunciada por sus malas prácticas y entonces tenía mucha curiosidad resulta que dejaban entrar cada tarde a cierta hora a un número muy concreto de personas para traer las fiambreras para los presos porque el penal estaba sobreocupado creo que en ese momento tenía cuatro veces más más presos del que su capacidad pedía había un muerto cada día había se había intentado hacer una inspección con policías y los perros se habían negado a entrar del hedor que salía en una misma celda había tres cuatro personas juntas hacían sus necesidades donde podían terrible un escenario terrible y si esto era en el mes de febrero finales de enero principios de febrero debía ser en septiembre teníamos la noticia de que se les había acabado el presupuesto para comida con la cual cosa los internos vivían o malvivían de lo que les llevaban en fiambreras sus seres queridos el problema es que de esos seres queridos de esas sobre todo hermanas mujeres hijas madres dejaban entrar solo a horas primeras con lo cual gente que hacía a lo mejor una hora de camino cada mañana para poder estar al lado de la puerta cuando la abrieran a lo mejor ese día se quedaba sin poder entregar la fiambrera como digo así fue como conocí a Jean Gardel Edimé viendo que había un periodista y viendo que había una persona blanca porque era la única que había en la cola el tipo pidió hablar conmigo pero que fuera aparte bueno quieres hablarme de la prisión y me dijo no y me explicó una historia que me dejó helado y es que habiendo nacido a su hija le habían diagnosticado que era seropositiva rápidamente los padres se hicieron la prueba descubrieron que no que el SIDA no le habían contagiado los padres y entonces ataron cabos y lo único que pudieron entender era que en una transfusión que había recibido en su primera semana de vida la hija allí era donde podía haber sido contagiada esto fue a un juzgado el juez les dio la razón impuso una indemnización al hospital que era propiedad de la cruz roja cuando hablé con ellos ya había pasado meses desde la sentencia no habían visto ni un dólar de la de la cruz roja habían tenido que pagar los antiguos los retrovirales habían tenido que pagar las costas del juicio y por supuesto tenían que seguir viviendo habían decidido que dejarían de explicar que su hija era seropositiva antes de entrar en las escuelas porque lógicamente cuando lo sabían las escuelas no las dejaban y tenían que pagarle también tenían que sustituir el trabajo que no podía hacer la madre la madre había entrado en depresión y hacía meses que no salía de su habitación Jean Gardel me enseñó de qué trabajaba me enseñó los muebles que tenía en la puerta de casa y le dije ¿cuántos vendes al día? y me dijo son los mismos que había en el mes de diciembre y como digo hablábamos de finales de febrero no sabemos me dijo Jean Gardel como familia no sabemos cómo sobrevivir y lo peor de todo es cuando fui a comisaría a denunciar que de la sentencia no había recibido ni un dólar a la salida me encontré con un tipo que gritó mi nombre me enseñó mi foto y me enseñó una pistola y acto seguido se montó con la moto y se marchó Jean Gardel me dijo el problema de este país ya no es solo que mi hija haya sido infectada porque el hospital funciona mal ya no es solo que no recibiré jamás la indemnización sino que por denunciarlo puedo además ser asesinado y nunca nadie relacionará ni condenará a la Cruz Roja con mi asesinato entonces la sensación de indefensión era tan grande que me pregunté si estas situaciones de desprotección son generalizables el país no tiene no tiene como como tirar adelante y otra cosa que me supo mal también es que a la hora de llamar a distintos periódicos para explicar y denunciar esta situación la historia no encontrará salida la historia Gracias por ver el video.